Sobre estas declaraciones que hemos hecho, licenciada, tanto Alina como tu servidor, yo te hago la pregunta, con todo este conocimiento que también tú tienes como especialista en derecho electoral, ¿es legítimo que un político deje de lado sus labores para poner, por ejemplo, a su equipo a grabarle mientras se comen los tacos de canasta? ¿Es legítimo que ese político, pues vamos, esté haciendo un peregrinaje entre medios de comunicación tradicionales, aparentemente ensalzando su imagen? ¿Se puede? ¿No se puede? Te lo pregunto con toda sinceridad. No es una pregunta con jiribilla. Acá en Estados Unidos muchos lo hacen y es aceptado. Deberíamos aceptarlo también nosotros. Pues es que mira, Toño, yo creo que al final de cuentas, si somos bien, como dices tú, si somos perfectamente honestos, toda la gente que está hoy en puestos políticos justamente tienen como aspiración máxima eventualmente la presidencia. Lo vemos en el compañero Noroña, te puedo asegurar que si le preguntan a Ebrard, aunque él diga, no, no es el momento, también tiene y también, este, ¿por qué no decirlo? Pues vemos al señor del apellido de la Tache. O sea, al final de cuentas, no es que no sea legítimo. Probablemente estamos tan a gusto. Bueno, yo te voy a decir que en este momento a mí no se me antoja pensar ni en Claudia, ni en Ebrard, ni en nada, porque estoy gozando la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Pero yo creo que justo lo que tú dices es como darle un carisma más cercano, más humano a las personas que, pues por razones de trabajo, son más técnicas que de a pie. Al final, pues también es como un poco ir abriendo la brecha. Yo creo que el presidente dijo que su favorito va a ser el que la gente decida a través de una encuesta y eso está muy bien, pero también hay que entender de alguna manera que si Claudia tiene como como de repente estos bajones a nivel este raza, a nivel cancha, porque es porque de alguna manera el trabajo, el día a día, el estar desde las seis de la mañana en juntas, en reuniones, en la conferencia y tal, a lo mejor de pronto ha sentido que la ha alejado de la gente y no hay que olvidar que en semanas pasadas el golpeteo de las ni de los mismos peludos estos estuvo diciendo la la el grupillo este de panistas este que que sus tarjetas y que populista y tal. Entonces yo creo que más que tener ahorita en este momento la ambición de ya verse como candidata, también obedece a que tienen que estar construyendo una imagen cercana a la gente y esa pues también se hace o se construye o se o se gana, pues teniendo esta clase de 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 pues al final de acercamientos. O sea, si vemos a un Andrés Manuel que de repente se baja del del no del yeta, porque el yeta es nada más para la ciudad, pero de las camionetas en en donde lo transportan para llegar a los estados. Y se come unas quesadillas o pasa aquí al Cuatro Vientos de Xochitlpec a echarse unas este unas unas asesinas o de Yecapixtla o a las tlayudas. O sea, a lo mejor de repente es un poquito jugar a la a la idea de pues me bajo a nivel del pueblo. Yo no creo que en este momento Claudia esté como descuidando sus tareas. La Ciudad de México es una ciudad con enormisiminísimos retos y está haciendo las cosas de manera muy apegada a como el presidente trabaja con mucha disciplina desde tempranito. No se va a bodas, no manda sus achichincles a que respondan por cosas que ya tiene que responder. Me parece que es una mujer muy responsable, muy seria y a pesar del cuit de Calderón en donde dice que se burla de ella y todo. A mí no me parece que sea una mujer chistosita, que se haga la graciosa para caerle bien a la gente. Pero pues estos como como pincelazos de pueblo, a mí no me a mí no me parece que la estén haciendo desacatar sus funciones, sus obligaciones, porque al final pues también es como bajarse a nivel de cancha y yo creo que la humaniza, la acerca al cliente y a mí no no me disgusta del todo. Ahora, si me preguntaras si creo yo que una mujer puede llegar a gobernar, por supuesto, y tenemos a muchas en el gabinete haciendo cosas maravillosas, entonces creo que a lo mejor estaría muy padre ver una terna compuesta por mujeres para la presidencia. Vamos a ver qué tal si de repente los momios de esta señora bruja se convierten en realidad. Me encantaría ver una mujer en la presidencia, por supuesto que sí. No, y ¿sabes qué, licenciada? Yo, si tú soy perfectamente honesto, tampoco no quiero que se malentienda esto. Yo estoy convencido en que la siguiente persona que ocupe el poder ejecutivo, la dirección de ese poder ejecutivo de México, tiene que ser una mujer. Tuvo que haber sido una mujer desde hace muchísimo tiempo. Tiene que haber esa apertura ya clara, esa igualdad de la que tanto se habla precisamente en la Cuarta Transformación. Yo no estoy refiriéndome a una cuestión en cuanto al género, es simple y sencillamente las personalidades políticas. Sí, te digo, creo que debe haber ahí un poco de cuidado en muchas formas. Antes de que le corte, don David, antes de que le corte, le quiero comentar que Alina Duarte se tuvo que ir a una marcha muy importante, a un mitin, en otra situación. Tuvo que salir de emergencia en estos momentos. Pero acuérdese, ella lo puede atender, usted puede platicar con ella en sus redes sociales, en su Twitter, que es Alina Duarte, guión bajo, su Instagram, que es guión bajo Alina Duarte, y en su canal de YouTube, que es también Alina Duarte. Así que, si usted busca ahí, encontrará a Alina Duarte. Pero yo sigo con la licenciada Laura Ceballos, con el último tema, aunque sea, con el último tema, aunque sea, ¿no? Y seguimos en esto, querida licenciada. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Y hasta, digo, un abrazo allá a nuestra compañera de lucha, que siempre anda metida en estas cosas de activismo, de a pie, de felicidades a mi comadre Alina. Pues juega el pollo, entonces.